12 del mediodía, dos minutos, numeral fuego amigo es, ese es nuestro hashtag, vamos a saludar en segundos al representante de la cámara del Centro Democrático, Gabriel Santos, queremos escucharlo, queremos entenderlo, y ojalá muchos de sus seguidores, de sus copartidarios en el Centro Democrático también se animen a oírlo, porque como lo hemos repetido Andrés de manera incesante en este programa, dialogando nos entendemos, y sobre todo, más que buscar los puntos que nos dividen, que pareciera que muchos están insistiendo y enfocados en dividir, dividir y dividir, lo que tenemos también es que apreciar dónde nos encontramos, y claro que hay disensos, pero a la vez también hay puntos de encuentro, y qué importante es entender que incluso dentro de una misma colectividad, que para algunos ha sido completamente satanizada, y para otros es el norte, el verdadero norte del país, pues existe el disenso, no hay una verticalidad y una voz única, sino que existe la posibilidad de pensar disenso, distinto, y eso se respeta. Exactamente, y mire, me llama la atención este trino que incluso dejó fijado en su cuenta de Twitter, el representante del Centro Democrático, la desinformación y el activismo destructivo siguen haciendo carrera, el Centro Democrático político construye sobre la diferencia, en lugar de buscar eliminarla, el fundamentalismo no nos permitirá plantear nuevas posturas, y rechazarlo parece imperdonable. Ese es nuestro invitado en segundos, Gabriel Santos, representante a la Cámara del Centro Democrático, a quien sigue la W, numeral fuego, amigo es, pero Mauricio, en instantes también nos detendremos en Villavicencio, con una historia escandalosa del sector de la salud, anticipenos algo. Sí, señor, se trata de un centro de salud que por 12 años estuvo solamente con sus bases, solamente estaban las vigas, iba a ser construida ahí, eso que llaman elefante blanco, ya estaba un proyecto para construirlo, estaba siendo aprobado, sin embargo, el actual alcalde tumbó eso y aprovechó la emergencia social que se presentó derivada del coronavirus, y adjudicó este contrato aparentemente con sobrecostos, y también sin dotación, entonces, da lo mismo tener un edificio sin dotación, y es lo que están reclamando. Más adelante les tendremos más detalles de eso, Juan Pablo. Y también más adelante, Andrea, bueno, hablando de fuego, amigo, una historia terrible que surge en las filas mismas de las fuerzas militares del Ejército Nacional, bullying y acoso en las filas, ¿hasta dónde nos vamos a ir para contar esta historia? Nos vamos a ir a Arauca, porque desde allí, desde un batallón del Ejército, un soldado se atrevió, pues, a denunciarle al ministro de Defensa, a sus superiores, que está siendo víctima de acoso sexual. Nos mostrará pruebas de este acoso, porque dice que el bullying, siempre permanente, incluso amenazas de muerte, han llegado después de que él dijo, no, respétenme, porque no quiero seguir siendo víctima de este acoso sexual muy grave. Paola, ¿y alcanzamos a anticipar lo que tendremos después de la 1 y 30? Sí, vamos, vamos, anticipemos algo, porque hay un regreso importante al país. En este momento, vuela de los Estados Unidos a Colombia, Jorge Cuarenta. Así es, Juan Pablo, el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge Cuarenta, ya ha confirmado Migración Colombia que está volando hacia territorio colombiano y que en pocas horas llegará entonces al país. Recordemos que estuvo 12 años en Estados Unidos, purgando una condena por narcotráfico y, pues, en este momento estamos ya contactando a las víctimas de Jorge Cuarenta para que nos den su opinión sobre el regreso de este ex paramilitar. Le tengo la noticia de última hora, acaba de aterrizar, nos lo están confirmando una fuente del alto gobierno, acaba de aterrizar Jorge Cuarenta en Bogotá, por el momento, por el momento, se va a mantener en reserva a qué centro de reclusión se le estará trasladando en los próximos minutos. Pero ya aterrizó en el aeropuerto de Bogotá el ex jefe paramilitar Jorge Cuarenta. Vamos a hacer una pausa, sigue la W en segundos. El representante de la cámara, Gabriel Santos, sigue la W. Bueno, pues, gran noticia, nuestro invitado, gran noticia poder hablar de este numeral fuego amigo es, le voy a leer a Andrea el comentario que acaba de publicar Julio a través de su cuenta de Twitter. Numeral fuego amigo es, desde su arroba J Sánchez Cristo, numeral fuego amigo es, no necesariamente hay que verlo de manera negativa, en cualquier colectivo político, en cualquier equipo de trabajo, una opinión distinta también es un buen apoyo. Representante, representante, sí, exacto, construye Andrea, representante Gabriel Santos del Centro Democrático. Buenas tardes y bienvenido a sigue la W. Hola, Juan Pablo, buenos días, Andrea, buenas tardes ya para ustedes, para todos los oyentes y quienes nos ven por las redes sociales. ¿A usted le molesta, representante, que nosotros califiquemos esos ataques que a veces le están lanzando a ustedes, que incluso hoy en la mañana había algunos, como fuego amigo, cuando lo atacan desde su propio partido, cuando lo atacan ya sean congresistas o políticos de su colectividad, o las bases que vemos en Twitter, que vemos en las calles y dicen, ah, es que este Gabriel Santos no está cumpliendo con lo que es el Centro Democrático? Yo creo que hay un poco de todo, no me molesta para nada porque yo creo que parte del problema que ustedes bien reflejaban al principio es que hemos sido desde todo el estamento político muy hábiles en negarlo, hemos sido muy hábiles en negar que ese fuego amigo existe en algunos aspectos, como lo decía Julio, yo creo que construye y esas opiniones o ese disenso ante tanto conformismo generalizado, pues ayuda a construir doctrina en los partidos, ayuda a construir corresponsabilidad frente a los electores, pero también hay que reconocer que hay un fuego amigo nefasto, un fuego amigo que se normalizó por parte de las salas más radicales de todo, acá hay radicalismo de izquierda, derecha, del gobernismo, de la oposición, acá hay radicalismo de todo tipo y se normalizó en algún momento, no solo que tengan de alguna forma un espacio trascendente en la discusión pública, esos fundamentalistas, sino que también dentro de la política, pues hay quienes se nutren de eso desde un punto de vista electoral, hay quienes han hecho carrera política basados en sacar réditos electorales de ese fuego amigo, y eso pues es lo que yo espero con esos comentarios que he hecho públicos y con esas decisiones que he hecho públicas en los últimos días, pues dejemos de normalizar esos extremismos y de sacarle réditos a esos mismos. Representante, yo me quiero quedar con una palabra que usted usa, fundamentalismo, que fundamentalismo es llevar una doctrina o una idea política al extremo, ¿usted cree en el caso de su partido, luego hablamos de la oposición, pero en el caso de su partido, del Centro Democrático, que está en este momento siendo más fuerte una corriente fundamentalista que le pueda hacer daño, no solamente al partido, sino al país? Pues yo creo que es difícil porque yo creo que las respuestas absolutas en este debate no existen, porque es un debate que yo tomé una decisión muy consciente en abrirlo y todavía no sé cuál es el resultado de ese debate. Y ahí acá hay una cosa muy importante que hay que aclarar y es que no todas las personas que estén en contra de lo que uno está diciendo, proponiendo, votando, etcétera, son fundamentalistas. Acá hay una posición mayoritaria argumentada en mi partido de alguna forma, una opinión que ha sido respetuosa, que ha estado en contra abiertamente de lo que yo digo, y yo creo que eso no constituye un fundamentalismo per se. Ahora, por supuesto que hay que reconocer que también existe esa posición fundamentalista cuyo único motivo de existir es negar que puede haber una posición distinta. Yo eso lo he sufrido, digamos, menos dentro de las credenciales del partido y más dentro de unos sectores, yo creo que de redes sociales, de opinión, etcétera, etcétera, que hacen parte del partido, pero pues que existen y están ahí. Yo creo que antes estaban, antes de la existencia las redes sociales, estaban mucho más en la sombra y que habrán tenido una preponderancia, a mi juicio, injustificada, pero pues que ahí están. Y mi lucha es eso, mi lucha es por tener un partido plural, un partido que valore esas posiciones políticas disidentes siempre y cuando estén bien argumentadas, siempre y cuando sean transparentes y de cara a la opinión pública. Y un partido que cada día se nutra menos de esos radicalismos que hoy vemos en las redes sociales. Le voy a leer comentarios con nuestro Númeral Fuego, amigo es, ya va Andrea con sus preguntas, Paola también tiene preguntas, Mauricio, arroba Jesús Incógnito, dice Númeral Fuego, amigo es, dejar claro cómo al interior del Centro Democrático hay profundos resquebrajamientos y disidencias que tratan inútilmente de disimular. Arroba 8409 Darío, Númeral Fuego, amigo es, escuchar las ideas de otros sectores políticos que beneficien al país. Arroba Mauricio Gavirí 1, escribe Númeral Fuego, amigo es, se ve hasta en las parejas sentimentales, mi esposa es mi mejor ayuda para mejorar cada día como persona. Y arroba Cedritos Capri, escribe Númeral Fuego, amigo es, solo una cortina de humo de los políticos, utilizada mucho por los del Centro Democrático. Los que son, nunca dejan de ser. Númeral Fuego, amigo es, Paola, la escucha el representante Gabriel Santos. Sí, Juan Pablo, es que vea, en una columna que el representante Gabriel Santos también publica en su Twitter de César Eduardo Tamayo, una columna en el diario La República, pues el señor Tamayo dice que el centro asume posturas serenas, abre debate, entiende que hay que hacer reformas, y pues dice que vamos a tener el centro para rato si tenemos en cuenta figuras como Gabriel Santos, como Juanita Gubertus, como Carlos Fernando Galán, y que ellos son, digamos, los que están fortaleciendo ese centro. Pero este Fuego, amigo, representante Santos, del que usted está siendo víctima, si se puede decir, por parte de su partido, pues, surgió a raíz de todo el problema con la policía, que ellos sí están radicalizados, en que no hay que hacer reforma, y usted dice que de pronto sí. ¿Usted cree entonces que el centro democrático no es tan centro, en cambio usted sí es de centro? Ese fue, eso fue una de las, yo creo que en el centro hay una corriente, digamos, que representa una centro derecha, hay una corriente que representa una derecha, pues, digamos, mucho más fundamentada, unos valores religiosos, morales, que yo creo que se aleja un poco más del centro, pero, pues, yo siempre me he considerado una persona de centro, no me avergüenza, digamos, que digan que una persona es de centro derecha, tampoco, que algunas personas me cataloguen así, pero del ejercicio político siempre he tratado de alejarme de esos dogmas tan característicos de los polos. Sí, pero representante, dos cosas ahí, dos aclaraciones, ¿qué es ser de centro derecha? Y no me respondió si el centro democrático no es entonces tan centro, porque es que estamos hablando de eso que mencionaba Juan Pablo, del fundamentalismo, del extremismo, en algunas posturas. No debe haber vergüenza en decirlo, yo creo que el partido de centro hoy en día no existe, hay personas dentro de distintos partidos que nos intentamos acercar al centro, como lo decía el decano de la Facultad de Economía de AFIT, pero yo creo que hoy en día un partido de centro no existe, pero parte de mi tesis era, yo se los digo en la reunión de bancada que sostuvimos hace poco con mis colegas, era un poco retomar un partido que no solo se llama centro democrático, sino en su concepción original, iba a ser más agresivo en afrontar esa política de centro llamándose puro centro democrático. No sé si ustedes se acuerdan de la creación del partido de su partido. Sí, me acuerdo de eso, claro que sí. La respuesta original incluso era más agresiva en establecer ese centro, y esa es parte de mi tesis, de volver a ese centro que yo creo que hoy en día no se siente representado en un partido en específico, y le ha tocado como buscar el engranaje en personas en distintos partidos. Número al fuego amigo es, más comentarios, escribe arroba darodriguezj, numeral fuego amigo es, ¿acaso no es evidente que con su tal fuego amigo es, están haciendo una estrategia barata de esa misma secta del centro democrático para dar apariencia al discernimiento? Nada más absurdo, nada más sesgado. Escribe arroba pardoyaro, numeral fuego amigo es necesario en el ejercicio democrático. Escribe también con nuestro numeral, arroba culo zungo, numeral fuego amigo es, benéfico, algunas veces. Y escribe también arroba, Freddy Aguilera Or, numeral fuego amigo es, estar pendientes de quién gane o no la presidencia de Estados Unidos, solo por beneficios e intereses particulares. Ni la educación, ni la vida en Colombia cambian con el presidente en Estados Unidos. Bueno, este es el tema del día de la W en la mañana. Numeral fuego amigo es, Andrea, ahí lo escucha el representante Santos, del centro democrático. Bueno, representante Gabriel Santos, yo quiero preguntarle por el origen de todo este un poco alboroto que se dio con algunos sectores de las redes sociales que le dijeron, bueno, entonces aquí ya Gabriel Santos está destapando sus verdaderos afectos políticos, no está hablando lo que dice el centro democrático sobre la policía, está de acuerdo con la legalización del negocio de la marihuana. ¿Cuál fue el origen de todo esto? ¿Y qué fue lo que usted opinó sobre dos temas fundamentales que es lo que le están reclamando algunos de extrema derecha? sobre la transformación de la policía y el proyecto de marihuana que está haciendo trámite en el Congreso, cambiando un poco esa perspectiva de la lucha contra las drogas. Esto empezó incluso mucho antes dentro de esa discusión pública, yo quiero acordarme quizás la primera vez que se armó de alguna forma un poroló semejante a este, y fue cuando critiqué al presidente Duque por entregar puestos para armar una coalición en el Congreso mucho más fuerte, fue la primera vez digamos que una opinión yo creo que disidente tan directa y tan pública, y a la gente le empezó a, de alguna forma, quienes caen en esa actitud fundamentalista que son incapaces de ver que dentro de las orillas políticas hay matices, pues ahí empezaron a encajonarme de alguna forma como una opinión no válida. Después vino el discurso del presidente en la instalación del pasado Congreso cuando critiqué que no mencionara a las miles de personas que han perdido la vida, después pasan lo que ocurrió en Bogotá, y yo dije que la, puse un trino nomás, digamos no hubo mayor discusión, pero puse un trino que, en el cual estaba, estoy aún convencido que la policía no debe seguir en el Ministerio de Defensa, que eso para ya, digamos ya para sectores más radicales, pues en ese momento me convertí en el hereje número uno, y un poco la semana después, pues con mi voto afirmativo, logramos salvar el proyecto que autoriza el consumo de cannabis en el Congreso de la República. Entonces un cúmulo de cosas que yo creo que van mostrando una independencia y nublan de alguna forma los acuerdos en los que podamos estar con el partido. Doctor Gabriel Santos, ¿hay dentro del partido radicalismos o posturas de dirigentes del Centro Democrático que busquen distanciar o no estén de acuerdo con quien opine en otros casos diferentes al cannabis, al de la policía? No sé, por ejemplo, el tema del aborto. Pues hasta ahora, yo creo que esos desacuerdos se dan de una forma muy coyuntural en relación con lo que se esté debatiendo de manera pública. Digamos, yo hasta ahora no lo he sentido o no lo he visto en primera zona en relación. Lo que usted dice, estoy seguro que esas diferencias saldrán o no a flote a medida que eso se vuelva, es decir, que llegue un debate al Congreso de la República, que ya uno tenga que tomar una decisión política o que se dé en medio de un debate nacional, pero yo hasta ahora, al menos en ese tema, no lo he visto. A ver, representante, le voy a leer más comentarios de nuestro numeral fuego amigo, pero antes le quiero hacer una pregunta. ¿Qué nombran? Y está inspirada en algo que dice aquí un tuitero, a través del Facebook Live que digo, que está conectado con nosotros. Dice, Santos, tenía que ser, todos los argumentos que presenta son banderas de la izquierda. Póngase la capucha y salga a apoyar a los vándalos. Yo quiero retomar esto que dice esta persona que está viéndonos y siguiéndonos a través de nuestro Facebook Live para hacerle la siguiente inquietud. ¿Usted qué piensa, qué opina de la decisión del presidente Iván Duque de no acatar de manera inmediata el fallo de la Corte Suprema sobre el tema de la protesta social y mandarlo a la Corte Constitucional para su revisión? Yo creo, Juan Pablo, que acá de nuevo hay una zona gris que hay que entender. Yo, hay gente a la que esto le parece una posición polémica y eso me parece increíble que una democracia, estamos en ese debate, pero los fallos de la justicia se acatan, punto. Desafortunado o afortunadamente, yo tengo una cantidad enorme de reparos con ese fallo. Creo que asume, de alguna forma, unas posturas que no le autorizan la separación de poderes en materia de manejo de orden público. Así uno está de acuerdo con el fondo. La forma es absolutamente impresentable. Habiendo dicho eso, no está dentro de las facultades de nosotros, los servidores públicos, de alguna forma, separarnos o no de esas decisiones. Yo, la primera vez que vi esto, de alguna forma, fue en la medida de aseguramiento contra el presidente Uribe. Yo saqué un video donde lo primero que digo es estoy en desacuerdo. Creo que los fallos, sobre todo, se debe hacer un escrutinio público de cara a la ciudadanía de los fallos, pero los fallos se acatan, punto. Que esté hoy o no de acuerdo es irrelevante para la toma de decisiones del sistema judicial, que eso de alguna forma es importante y no podemos perder nosotros la facultad de auscultar esos fallos, pero los fallos se acatan de manera diametral. Ahora que se pueden recurrir, se recurren, pero mientras esté vigente, se deben acatar. Mire, le leo más comentarios que van llegando. Mire, escribe Arroba Uribista Maribu 1. Numeral Fuego Amigo es En el tema de las drogas debe verse el punto de vista de empresa, empleos, impuestos. Las cuestiones morales deben equipararse con temas como alcohol y tabaco. Apoyo al doctor Gabriel Santos. Escribe Arroba Marcoel Ope. Numeral Fuego Amigo es La verdadera democracia y no la mala práctica que nos tienen sumidos los del Centro Democrático donde todos piensan lo que diga Uribe. Me quedo con ese trino. En el Centro Democrático, representante, si no se piensa lo mismo que piensa, opina, dice el expresidente Álvaro Uribe, ¿se convierte uno en un paria? Es que, mire, usted dice una cosa muy curiosa y es, yo creo que la gente tiene una percepción errada de lo que ocurre dentro del partido. Primero, por supuesto que hay una doctrina que uno tiene que compartir de manera general cuando ingresa a un partido, pero yo a la única persona que no he visto de alguna forma requerir a una persona por pensar distinto es al mismo Uribe. La gente cree que es una persona que, en media en cuanto a decisión haya, política, ideológica, lo que sea, y yo jamás lo he visto y yo, digamos, yo lo he criticado incluso en público cuando hablamos del tema de Uber, etcétera, etcétera, y él nunca requerió una persona por pensar distinto. Lo que pasa es que en estas colectividades a veces hay personas que son más papistas que el Papa, ¿no? Entonces que pretende uno ser más uribista que Uribe y de alguna forma aplacar el disenso cuando hay unas divergencias. Pero yo sí, sinceramente, creo que, primero, uno de nuestros trademarks, por decirlo así, pues es una disciplina rajatabla ideológica en un momento en que yo creo que cuando se crea el partido, pues este país no tenía una oposición seria al gobierno de Juan Manuel Santos y se necesitaba casi que un partido monolítico. Ahora, los partidos tienen que, de alguna forma, avanzar, modernizarse, acogerse, de alguna forma, a las situaciones que están viviendo y ya tenemos que salir de esa época donde había un pensamiento, de alguna forma, muy unipersonal e ir modernizándonos porque si no vamos a dejar de ser un partido con vocación de poder en el futuro y nos vamos a convertir en algo que ocurrió de acuerdo a una necesidad momentánea y no lo que creo yo debería ser el centro democrático que es un partido que siga teniendo una vocación de poder seria en el mediano y en el largo plazo. Sí, yo quiero hacer una pregunta y tiene que ver con esas opiniones. ¿Usted las ha podido también socializar con su partido? Usted dice que el expresidente Uribe, la gente tiene una visión errada de lo que él cumple como papel de jefe político dentro de la colectividad. Usted ya le ha dicho a él y a sus compañeros esto que usted piensa, que no se debe ir a extremos para que no caigan en radicalizaciones o no han tenido la oportunidad de hablarlo y si también ha recibido el rechazo o apoyo de algunos de los integrantes de la bancada en el Congreso. Yo, digamos, hemos tenido dos reuniones de bancada para socializar estos temas. Yo, en la medida que fueron unas sesiones que se plantearon de manera privada, mal haría yo en exponer lo que ahí se habló, pero sí, digamos, de una manera genérica, yo sí puedo decir que estos argumentos que les presenté a ustedes, se los compartí a mis compañeros, en esa reunión de bancada no estaba el presidente Uribe, pero sí estaba la gran mayoría de congresistas. Yo le voy leyendo comentarios, mire, escribe, arroba Víctor G6420, numeral fuego amigo es, me sorprende gratamente Gabriel Santos, suena sensato, escribe arroba Calberto 1960, numeral fuego amigo es, que salga del Centro Democrático, y escribe arroba Javier Bonilla CB, numeral fuego amigo es, la permanencia de Gabriel Santos en el Centro Democrático, en cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, no, eso dicen los tuiteros Andrea, con el numeral fuego amigo es, no soy yo Andrea, estoy leyendo los trinos, Paola su pregunta para ser presentante. Y hablando de los comentarios, a mí me sorprende Juan Pablo, es que uno lo gradúan de un extremo o del otro, entonces si Gabriel Santos no está tan afín con su partido, entonces ya le están diciendo que Petrista, que Petronía. No, no, aquí estoy viendo que es Mamerto, en el Facebook Live le están diciendo Mamerto, representante. Terrible, pero bueno, yo le quiero preguntar al representante, es que la semana pasada hablamos e insistimos mucho aquí en este espacio, y es que alguien tiene que asumir lo que está pasando con la fuerza pública y todos los problemas que se han presentado. Algunos miembros de la oposición incluso decían que desde los altos mandos pues estaban como empoderando, permitiendo que los soldados y los policías estén haciendo lo que están haciendo. Y pues el Centro Democrático ha salido a respaldar al ministro de Defensa, Carlos Holmes Turillo. Desde su punto de vista, representante, usted cree que él es responsable y que debe renunciar, o usted, ¿qué piensa al respecto? Ustedes me van a volver inelegible. Sí, yo lo estoy metiendo en problemas, pero es que no. Entonces entrevista y escucho los votos salir de ahí. ¡No, hombre! Miren, 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 no, espérense. Le tengo que leer el trino que acaba de publicar el senador Roy Barreras. ¡Ojo! ¡Ojo, representante! Escribe arroba Roy Barreras, numeral fuego amigo es ¡Bienvenido, Gabriel Santos, al verdadero centro! ¡Adelante con su respuesta, representante! No digo que Roy Barreras represente el puro centro, pero sobre lo otro, yo creo que hay que hacer una reflexión, o al menos una reflexión, que fue lo que me dio a mi paso a pedir que se modifique cómo se está manejando la policía hoy en día, y es, no hay un pensamiento más peligroso para el desarrollo del Estado que creer que las instituciones son inmodificables y caer en la soberbia de creer que son perfectas. ¿Por qué? Porque la política cambia. Y la policía tiene verdaderos enemigos en la política. Hay gente que realmente la ve como una institución criminal y que hay que acabarla o modificarla profundamente, y esa no es la verdad. Pero si nosotros, desde quienes nos hemos hecho llamar y quienes hemos defendido de manera pública, la fuerza pública, en sus momentos más complejos, no caemos en cuenta que hay que hacer una modificación desde el punto de vista orgánico de lo que es la policía, pues la van a terminar haciendo sus enemigos. Entonces, o nos montamos de verdad en una discusión política, pública, que incluya a todos los sectores, quienes sienten desconfianza, quienes se han visto perjudicados y quienes la defendemos, o vamos a cederle esto a sectores más radicales que ven enemigos. Claro, pero es que, representante, una cosa es aceptar que hay que reformar la policía, pero otra es si el ministro Holmes Trujillo lo está haciendo bien o no, si él debe asumir la responsabilidad y dar un paso al costado por todo lo que está pasando, como por ejemplo lo que pasó con Juliana Giraldo, que usted también ha sido muy contundente, asegurando que no hay justificación alguna para el asesinato de esta mujer y además otros miembros del Centro Democrático escuchamos también este fin de semana, pues que incluso sí lo justificaron y además, pues pusieron en tela de juicio su condición sexual. Eso me parece vergonzoso y los medios que cayeron en eso, perdón que me, no estoy tratando de dictar la respuesta, eventualmente voy a llegar hasta ahí, pero ahora que lo, que lo, que lo menciona, el tema de enjuiciar la sexualidad de Juliana, fue, pues es una de esas decisiones que nos debería llevar a reflexionar desde los medios que dijeron en nombre de hombre, los políticos que así lo traten de hacer, quienes justificaron lo que ocurrió por las decisiones de Juliana. Ahora, sobre los mandos civiles en las fuerzas militares, en este caso el ministro Carlos Holmes, yo creo que hay un síntoma de que, de que hay una ausencia de liderazgo, yo creo que no reconocer que, que, que algo está saliendo mal y defender a capa y espada que todo está perfecto y que esto simplemente obedece a una conspiración de unos sectores, etcétera, etcétera, pues le hace mucho daño a las fuerzas militares, le hace mucho daño no a las personas que uno ve en medios, no a las personas, no, no quizás a los generales que tienen acceso a micrófonos y no le hace mucho daño a los patrulleros que tienen mala remuneración, malos sistemas de salud, que no tienen un sistema claro para, para poder ascender a los soldados profesionales que no los sacan a vacaciones cuando son, que tienen que repetir equipamiento porque no se les da lo que se les, lo que constituye y yo creo que en ese orden de ideas hay que hacer una reflexión y hay que hacer un alto en el camino y yo creo que decir simplemente esto está bien, hay que tener ese liderazgo, yo no sé hoy en día si el ministro Carlos Ormes tenga que renunciar, realmente no lo sé, tiene que de alguna forma hacer ese alto en el camino y primero no entender la solicitud de perdón como un acto de debilidad, eso es lo más importante, yo creo, él tiene que hacer un reconocimiento público de que lo que está ocurriendo es grave y que lo que está ocurriendo tiene que tener unas soluciones, no sé si la solución sea renunciar porque yo creo que hay un problema sistémico que tiene que resolverse, ahora, si él no muestra la capacidad de liderazgo pues hay que buscar una persona que sí, pero yo creo que no hemos llegado hasta ese punto todavía. Le leo comentarios, Andrea, yo sé que usted está que se pregunta, pero póngale cuidado representante a lo que está pasando en este momento en Twitter con nuestro numeral, arroba Fernando Bello, numeral, fuego amigo es, muy sensato el representante Gabriel Santos, aunque siempre he sido de posiciones contrarias al centro democrático, su posición representa y enriquece la verdadera democracia, arroba Daniel Casas, numeral, fuego amigo es, se nota la diferencia entre un político tradicional y una persona que quiere contribuir a partir de las políticas, Gabriel Santos es un tipo sensato y con principios, que continúe así, arroba Osvaldo Castro 10, dice, numeral, fuego amigo es, cortate la barba Castro Chavista, le están escribiendo a usted o a mí, no sé representante, y le leo otro comentario más que llega a esta hora con este numeral, arroba Manuel Ramírez, ZD, escribe numeral, fuego amigo es, saltar del barco cuando se está hundiendo, oportunista, debió haber renunciado a su curula hace mucho tiempo, opiniones Andrea, opiniones que llegan con nuestro numeral, fuego amigo es. Yo quiero hacerle dos preguntas en una, aprovechando el representante Gabriel Santos, usted ha pensado en algún momento si la situación también de autocrítica no es aceptada dentro de su partido, hacer un paso al costado y retirarse de la colectividad y dos, ¿qué le han dicho sus compañeros de bancada respecto a sus opiniones que usted ya nos contó donde se ha manifestado, pero ¿cómo lo han tomado ellos? Pues lo primero yo creo que es un proceso, digamos, yo no me he planteado la posibilidad de renunciar, yo como le dije al principio, creo que son estas posiciones cuando se hacen públicas y cuando todo este, cuando todas estas tensiones se llevan al escenario público que generan de verdad la doctrina de un partido, para bien o para mal. Esta puede ser una decisión que lleve a decir, oiga, estas personas que de alguna forma tienen una actitud radical en redes sociales son tan importantes para nuestro partido y para la construcción de partido que pues no tiene sentido dejarlos ir por una persona como Gabriel y se convierte en un partido de alguna forma en X o Y, no lo voy a catalogar como buena mano sino es una decisión de partido o por el contrario el partido dice mire, nosotros tenemos una línea general establecida desde el 2002 con en un principio tres pilares y ahora cinco pilares del centro democrático y esto de alguna forma se entiende como una posición disidente en algunos temas pero somos capaces de tolerarla porque creemos que eso consiste en el partido. Yo no podría adelantarme a ninguna decisión porque no sé cuál es la decisión que va a tomar el partido. Yo hablé con mis compañeros de bancada les expuse estos argumentos voy a hablar de los que salieron a decir en público por ejemplo Gabriel Jaime Vallejo representante de la Comisión Primera salió él votó en contra del proyecto de la marihuana recreativa y lo argumentó y estuvo en contra de mis argumentos de una manera respetuosa y él simplemente salió a decir oiga no más el matoneo de estas personas porque piensen distinto este es un tipo que estudió sus cosas y fue coherente con lo que piensa lo masacraron en redes incluso habiendo votado en contra lo masacraron en redes yo le decía hombre no se echen la orca al cuello por mí yo de esta pelea no se angustie el senador Ciro Ramírez salió también a decir algo muy similar entonces digamos también hay personas que están en contra y hicieron público en la en la reunión perdón en las discusiones yo creo que yo creo que que las personas que estén en contra de que yo esté ahí no me lo van a hacer saber a mí yo creo que y me enteraré ya cuando sea muy tarde de esas personas yo lo que he sentido hasta ahora yo siento que ser franco es personas que están en contra de mi posición pero que me respetan como persona ahora vaya uno a saber digamos no tengo yo la forma de saber si hay personas que realmente pues yo les parezco un mosco en leche y quieran que me vaya y de nuevo no me lo harían saber pero hasta ahora con quienes he hablado han sido muy respetuosos muchos de una manera franca han dicho hermanazo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo no estoy de acuerdo con lo que hizo no estoy de acuerdo con sus motivos ni por qué lo hizo pero hasta ahora no me he encontrado todavía con alguien que diga que pues que realmente yo pues no voy con ellos Juan Pablo entonces si usted me permite también la pregunta es quién está detrás de esa campaña de desinformación porque es que en redes sociales hay unos mensajes y los ha leído muy muy fuerte siga siga quién está detrás de esa campaña de desinformación que usted dice también está pues muy activa y haciendo carrera y de ese activismo destructivo que intentan sabotear algo que ni siquiera lo han hecho sus compañeros que han sido respetuosos con usted ¿quiénes son? esa es una pregunta que yo hasta la fecha me hago si cualquiera de ustedes se mete a ver los comentarios de los trinos ya ni siquiera puedo comentar de fútbol yo puedo poner oiga mi esposa está divina hoy y van a salir diciendo que soy marihuanero que por qué no tengo un corte con mi esposa etcétera etcétera pero son cuentas en su mayoría muy pocas dan la cara son cuentas que tienen imágenes son cuentas que no tienen un nombre que no pueda saber de una trazabilidad hay otras pues digamos los más agresivos obedecen yo creo que una estrategia genérica de desprestigio que no sé yo de dónde viene hay personas que lo han hecho público y que están en desacuerdo etcétera esas personas han dado el debate respetuoso por encima de la mesa pero es muy difícil ese es el verdadero problema de esa desinformación que ya está tan anquilosada que es muy difícil saber de dónde viene y por eso es tan difícil expulsarla yo cometí la herejía de denunciarlos públicamente madre mía yo dije que había una cloaca de fundamentalistas y yo no entiendo por qué o sea yo no sé si es porque hay una autorreflexión de que sí existe pero eso causó un maremoto de comentarios y una indignación general porque pues digamos yo hoy estoy convencido que hoy tenemos la obligación pública no sólo de no hacer uso de esas personas sino de denunciarlos públicamente yo por ustedes no voy eso ha alivianado mi viaje en política saber que no tengo que transar jamás con este tipo de actitudes para salir electo ya si uno sale o no electo pues yo duermo fresco de la vida pero si tenemos la actitud es no sólo de no aprovecharnos sino denunciar públicamente y reconocer que existe y que ha sido funcional en estrategias políticas pero que por lo menos en mi caso hasta hoy o hasta la semana pasada pues que me di cuenta realmente de lo nocivo que era pues no va a ser uso de eso jamás mauricio vamos con su pregunta para gabriel santos miércoles representante yo estoy leyendo los comentarios después nos va a convertirlos en encuestas no 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 hay de todo hay de todo hay unos que en donde le están dando palo durísimo pero hay otros en donde le están le voy a leer el comentario de arroba daniel sampero espina arroba daniel sampero o escribe numeral fuego amigo es me está cayendo bien gabriel santos en la w ahí le voy leyendo comentarios mauricio su última pregunta porque le empatamos a las galletas bueno venga bueno pero a uno no le tiene que caer a alguien bien o mal por como piensa o por su tendencia política le leo otro numeral fuego amigo es arroba carlitos 8610 estoy totalmente enojado con gabriel santos me hizo estar de acuerdo en puntos específicos con alguien del centro democrático cosa que es imposible representante creo que perdimos el enlace con mauricio ya está otra vez mauricio mauricio entonces desde el teletrabajo su pregunta para el representante bueno representante yo si quiere sea finalmente pues preguntarle si usted con esas personas o sus dirigentes políticos que ha tenido diferencias o que no han estado de acuerdo con sus ideas como es esa relación diariamente si por lo menos logran ponerse de acuerdo en ciertos puntos o definitivamente hay un rechazo una apatía total y que incluso busquen querer que usted no esté en el partido pues la verdad es que yo en esos temas cuando uno es muy transparente con las diferencias yo creo que eso ayuda a mejorar las relaciones yo tengo una relación maravillosa con mis compañeros con quien muchas cosas pienso pues diametralmente opuesto como se ha evidenciado en los últimos días pero la verdad no tengo una mala relación con ninguno muchos de ellos me interpelan de manera privada como oiga chino otra vez esta vaina tal pero siempre nunca han recibido ellos un maltrato o una ofensa o una actitud digamos que uno sienta como oiga acá me van a sacar esas patadas porque pienso distinto ahora pues yo espero que eso sea todo uno siempre espera pues que lo que está por encima de la mesa es lo que hay en realidad yo digamos puedo hablar de mi relación con mis compañeros de la comisión primera de la cámara representantes a quienes veo casi todos los días de la semana pues que ellos entienden digamos que mi ejercicio político tiene un valor adicional es por eso es porque he sido muy franco en esas cosas he sido muy frentero en esos desacuerdos y también muchos reconocen pues que hay una gente dentro del partido o afuera del partido que no se ve representada y que busca un liderazgo que tenga la capacidad de decir esas cosas de una manera clara que yo creo que es valioso representante última pregunta numeral fuego amigo es ayer el presidente Iván Duque nombró nuevo ministro nuevo ministro ambiente Carlos Correa que estuvo en el gobierno pasado en el gobierno de Santos era el alto consejero para las regiones y entonces he visto algunos comentarios he visto algunos trinos de copartidarios suyos diciendo que esta es la mejor prueba de que Iván Duque se rindió al santismo para usted que Carlos Correa llegue al gobierno significa que Duque es un santista yo le voy a decir una cosa yo creo que el menor de los pecados es si una persona funcionó en X o Y gobierno sobre todo en cuanto a esto a mí me preocupan muchísimas otras en ese nombramiento más allá de a quien haya representado el presidente es absolutamente autónomo en nombrar a ese ministro lo que pasa es que uno esperaría que se desapela con las bases del centro democrático es por una persona técnica una persona que vaya a hacer brillar su gobierno pero si se da una pela de estas es por de alguna forma volver a otorgarle una cuota política a un sector del partido conservador pues no tiene sentido porque no solo de alguna forma está diciendo que dentro del centro democrático no hay una persona que pueda llevar ese ministerio de una forma correcta sino además pues está incumpliendo de nuevo de manera sostenida lo que es hasta la saciedad de la campaña es que no íbamos a entregar ministerios en pro de la gobernabilidad del congreso y yo salí a la calle y repartí volantes diciendo no va a ser en el gobierno de santo eso fue fatal llevó una crisis institucional sin precedentes y me parece muy mal pues que estemos ahora nosotros yo por eso lo denuncio en público y lo digo en público porque si no me daría yo como un incoherente el gobierno santo se entregó a entidades para generar una gobernabilidad en el congreso y lo critiqué y ahora critico que se siga haciendo a pesar de que ya se había hecho que se siga haciendo para generar una gobernabilidad a todas luces pues cuestionable numeral fuego amigo es le leo dos comentarios más representante antes de despedirlo escribe arroba margarita pela 18 numeral fuego amigo es que piense distinto no lo cuestiono pero está lejos del gobierno y del partido entonces cómoda vivienda en el lugar equivocado y escribe arroba jscadena numeral fuego amigo es no hay duda esta es la patria boba cuando aparece alguien que habla coherentemente con sensatez franco no lo escuchamos no lo leemos no lo interpretamos nos disponemos a insultarlo degradarlo y ponerlo en la picota pública cuando vamos a cambiar y yo creo que este trino además Andrea logra resumir lo que se ha convertido en un norte de este programa miércoles dejemos de darnos palos sin siquiera escucharnos y respetémonos en las diferencias porque es que si no pues un día yo no voy a estar de acuerdo que usted se ponga a ver la veo como está vestida hoy Andrea que yo la vea de esos colores y diga es que usted no me gusta y no va al aire porque no me gusta no hombre hay que oírnos y hay que respetarnos Andrea esto enriquece todo el debate y si usted me permite tengo una pregunta final pero muy importante porque le hemos preguntado qué opinan sus compañeros de bancada pero no le hemos preguntado qué opina su papá que además es de la entraña del centro democrático embajador de Colombia en Estados Unidos Gabriel Santos ¿qué le ha dicho su papá? pues mi papá siempre fue yo creo que yo tengo la valentía de hacer lo que estoy haciendo por todas las enseñanzas que me dio mi papá aún sabiendo que él está en contra de muchas de las cosas que he dicho él lo dijo hace poquito en una cadena de televisión que no estaba de acuerdo con la legalización del cannabis recreacional pero todo todo lo que me ha enseñado él en la vida me llevó a tener la valentía de hacerlo en mi casa ustedes conocen a mi hermano Pedro a quien yo por mamarle gallo le digo que es un mamerto y redento a mi hermano mi hermano es una médica y es como el cerebro de la familia ella supervisará sus decisiones mi hermano Benjamín es un economista brillante y también es súper frívolo y súper apegado a los números y yo pues que soy el díscolo de la familia pero siempre siempre como eso era tener posiciones unos debates terminamos a los gritos y todo y lo único que nos exigían papá era honestidad intelectual y ser respetuosos en los argumentos yo creo que todo lo que he expuesto en estos días ha sido porque tengo la convicción íntima y porque lo he estudiado y he preparado mucho lo que he dicho y él en ese orden siempre me dice me ha dicho que es muy valiente porque además todo el mundo en Twitter le reclama a él entonces dice ah claro tal y lo taggean y obviamente los dos le hemos Twitter entonces claro mire acá está el marihuanero de su hijo le faltó correa representante pues si le faltó correa no sé eso sí lo tendrán que buscar en su casa nosotros celebramos el disenso celebramos la posibilidad de opinar diferente y celebramos que usted haga parte del centro democrático así como tantos otros grandes profesionales que hay dentro de la colectividad algunos a quienes difícilmente se les puede hablar otros como usted que debaten y abiertamente dicen lo que piensan gracias representante por estar con nosotros en Sigue la W y lo felicito también porque su fuego amigo es Tendencia hasta ahora en Colombia muchas gracias un abrazo muy grande Andrea muchas gracias feliz día para todos